¡Ahora! ¡Acábalo! ¡Ginetix Atom! ¡Sí! ¡No! ¡Golpea mientras el metal arde! ¡Prepárate para ser quemado! ¡Ripple Saber! ¡Cyclon Luke! ¡No! ¡No puede ser! ¡Search Scalios con un final explosivo! ¡S.B. Ríos gana el primer juego con un marcador de 2 a 1! ¡Una actuación sorprendente! ¡Los trucos de Satom no fueron suficientes para evitarle una dolorosa derrota! ¡¿Cómo perdió después de todo eso?! ¡Esto no tiene el menor sentido! ¡Me siento muy mal por él! ¡Qué lástima! ¡Sí! ¡Estuvo tan cerca de lograrlo! ¡Eso demuestra que su viejo amigo destaca del resto de la manada! ¡Sí! ¡S.B. R. S.B. 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 R. S. R. Así se llama este juego. Solo ganaste por tu fuerza bruta.